...intensa jornada en la Escuela Félix Jiménez de Requena... ...un terreno de 6 hectáreas... ...donde se cultivan más de 350 variedades de vid... ...considerado como el campo de enseñanza... ...más grande de todo el territorio español. El verano pasado se marcaron las cepas... ...y en febrero se recogió el material vegetal... ...para ser analizado. Hoy, transcurridos unos meses... ...el estudio sobre el ADN de los viñedos de Requena... ...descarta la presencia de virus. El objetivo de estas prácticas ha sido la detección... ...e identificación de diferentes virus y viroides... ...en las muestras analizadas. La práctica que vamos a hacer hoy es... ...ver si nuestras plantas están libres de virus. En este caso, investigamos solamente 5 virus... ...los más típicos de la vid. Enrollado, entrenudo, jaspeado, en fin. Una vez determinemos si nuestra planta está o no está libre de virus... ...procederemos al injerto en nuestra colección varietal de campo. El programa de este estudio comprende una parte teórica... ...sobre la infección de virus en las plantas... ...y un desarrollo práctico que comienza... ...con el reparto del material vegetal. El profesor, Nicolás Sánchez, explica... ...cómo se extrae el material genético del floema... ...donde se acumulan los virus. Ahí se encuentran datos propios de la vid y del virus... ...y los hay. Para extraer el material genético de la planta... ...lo que vamos a hacer es limpiar un poquito la corteza... ...y extraer el material genético de todo lo que sería el floema. Entonces, la parte del floema, que es donde se suelen acumular... ...los virus. Entonces, extraemos el floema... ...de ahí, de ese floema, habrá material genético... ...tanto de la vid, como del supuesto virus que estamos buscando. Bobal blanco, tardana, crujidera o royal. La extracción de los ácidos nucleicos... ...y empleo de la técnica RT-PCR... ...utilizando cebadores específicos. Y finalmente, la obtención de los resultados y la discusión. Con esta tecnología de última generación... ...se están recuperando variedades en riesgo de desaparición. Se investiga si estas plantas están libres de virus... ...y una vez libre de riesgo, se procede al injerto. Nosotros estamos recuperando variedades en el campo... ...variedades que se van a perder dentro de poco... ...si no hacemos algo... ...y esas variedades, lo que estamos haciendo es... ...traspasarlas a nuestro campo de experiencias. Sabéis que tenemos más de 350 variedades... ...y nosotros vamos recuperando cada año unas pocas. Últimas tecnologías y los métodos más avanzados... ...en la Félix Jiménez... ...hasta la elaboración final de sus caldos. ¡Gracias! 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 ...